¡Ey! ¡Adiós! 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 ¿Llegaron los Nato Tips? ¡Canta Nato! ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Muy bien, ¿puedo participar de la consigna de hoy del tema del martes 13? Sí, te lo estaba por preguntar. Bueno, generalmente asocio el 13 o el martes 13 a buena energía y buena onda, en realidad. Buena vibra. Sí, pero en mi casa llegás a pasar la sal de mano en mano y se pudre todo. Una vez estaban, mi tío estaba presentando una novia nueva y se pasaron la sal y se desintegraron. ¡No! ¡Automáticamente! Pero aparecieron después, como en el centro de Mendoza aparecieron, pero se desintegraron de toque. Así que en mi casa no se puede pasar la sal de mano en mano. ¡Mira qué copado! ¡Ustedes se teletransportan! ¡Claro! Y después te cuento qué fue lo que pasó. ¡Claro! Después me parece a otro lado. Sí, sí. Yo después te cuento. Bueno, Nato Tips de Marketing Digital y Mejor de Mañana lo pueden seguir ahí en mi Instagram, Nato Esteller, también en el canal de YouTube de Canal 7 y de este programa. Está todo enlatadito hermoso para que vayan siguiendo los mini tutoriales, los talleres y también los Nato Tips. Hoy, ideas para hacer sorteos en Instagram o en redes sociales. Me encantó. Así que vamos a comenzar dando mucha información que tiene que ver con esto. Todos hemos sorteado algo por nuestras cuentas. Sortear o hacer un concurso genera mucha interacción. Te llegan seguidores de toque. Les voy a dar un montón de tips. Por ejemplo, ya en eso, lo primero, no sé si hay que buscar tantos seguidores. Hay que buscar más interacción. Mirá qué bueno eso. Sí, sí, sí. Así que presentamos hoy el Nato Tips que es Mansos Sorteos en Instagram. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te escuchamos! Bueno, ¿qué se necesita para hacer un sorteo en redes sociales? Vamos a arrancar con eso porque hay cosas que hay cosas obvias, como por ejemplo, básicamente el premio. Hay que tener un premio disponible para entregarle a nuestra audiencia. Vamos a ir pasando ahí, Fer, mi gran amigo Fer de Tulio. Miren, objetivo del sorteo. En un ratito te voy a mostrar una placa de qué objetivo podés perseguir para tener claro el norte. Acá no se hacen sorteos por hacer, ¿eh? Siempre buscando un objetivo. Algo quiero lograr en mi comunidad a través del sorteo. El premio lo tengo que tener, obviamente. Las condiciones para participar. Esto es muy importante. Tenemos que sí o sí redactar un legal. Si tenemos un amigo abogado, le llamamos y le decimos, mira, tengo esta plantilla que encontré por internet de modelos, de condiciones de bases para los sorteos. Le consultás a tu abogado y que te arme un texto para siempre dejarlo acomodadito por si alguien te pregunta, che, ¿cuándo se sortea? ¿Qué criterio utilizas para sortearlo? Bueno, tenés un legal que te ampara. Así que es muy importante. Me encantó. La duración del mismo. Ah, re. Siempre. Tenés que decirle a tu audiencia cuándo termina, cuándo arranca. Darle mucha información. Recién Adrián hablaba de la precisión en el lenguaje, en la comunicación. Sí. En redes sociales tenemos que ser muy precisos a la hora de escribir las bases y condiciones para participar, la duración y, sobre todo, cómo se va a elegir él o la ganadora. ¿Cuál va a ser el método de elección? Por ejemplo, hoy están utilizando mucho hacerlo en vivo. Sí. Salgo en vivo y le muestro a la audiencia cómo estoy sorteando, que eso está muy bueno. Da credibilidad, ¿no? ¿Tips? Sí. Da credibilidad mostrarlo ahí en vivo. Claro, totalmente. Lo haces en vivo y te ven, se humaniza. Hablamos en el taller de estrategia de contenidos que lo importante que era humanizar las redes sociales. Y si te mostrás sorteando, va a andar todo mucho mejor. Miren, me voy a ir para acá. Te queda tan bonito. ¿Qué objetivos tengo que perseguir con mi sorteo? Esto es fundamental. No hagan ningún sorteo y ningún concurso sin saber a dónde va tu estrategia de contenidos. Sí. Sin querer saber qué necesitas para tu red social, para tu comunidad. Siempre dale un norte, un objetivo a tu sorteo. No sortees por sortear, porque la audiencia se va a dar cuenta. Lo primero que podés llegar a buscar son seguidores. Entonces, Nato Tips no te lo recomienda. ¿Porque se van o no? Se van. No son genuinos, claro. Exactamente. Y hoy se está buscando más la interacción, el comentario, el archivo del posteo. Que le mandes un sorteo a un amigo, eso el algoritmo se da cuenta. Así que busquemos interacción como objetivos. Perfecto. Luego podés mostrar... ¿Por acá? Podés mostrar nuevos productos. Por ejemplo, Dani, si tenés un nuevo perfume, utilizás un sorteo para potenciarlo, ¿no es cierto? Ah, ok. Con el viejo para que vean el nuevo. Exactamente. Claro. Esta a mí me encanta. Aumentar la base de datos. Por ejemplo, en uno de los requerimientos que le hacemos a nuestra audiencia es que llenen un formulario de Google, que se lo dejamos en el link de nuestra bio en Instagram. Y cuando van participando de ese formulario, o sea, lo van rellenando, le pedís el mail o el nombre. Entonces, haces base de datos de tu propia audiencia. Realmente conoces quiénes son. Eso está muy importante. Este lo súper recomiendo, aumentar la base de datos. Perfecto. Este también lo recomiendo, porque vos con un sorteo podés preguntar cosas a tu audiencia. Entonces, más que querer sortear para mostrar un producto, en realidad estás sorteando para conocer a tu audiencia. Qué gustos tienen, qué comportamientos, a qué hora se levantan, qué celular tienen, si le gusta el melón o la sandía. Lo que sea, tenés una oportunidad de preguntarle algo directo. Y acá les voy a dar un nato tip tremendo, que tiene que ver con otra salida que vamos a tener con el copywriting, con cómo se escribe en redes sociales. Pero siempre en un sorteo tenés que hacer llamadas a la acción. Los textos tienen que llamar a hacer una acción por parte del usuario, como por ejemplo, ir a dar like, etiquetar a un amigo. Siempre dale acciones con verbos, que el verbo genera acción. Nada de adjetivos, solamente verbos para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Estamos? Bien, perfecto. Otro objetivo que podés perseguir con tu sorteo es posicionar un hashtag. Cuando vos le pones el numerol, el hashtag a una palabra, a un término, se empieza a etiquetar contenido bajo ese término. Entonces, si vos querés posicionar, por ejemplo, un producto a través de un hashtag, pones perfume nuevo. Eso es lo más explícito que hay. Pero buscás un término de búsqueda con un hashtag para que se posicione y para que etiquetes contenido en ese término de búsqueda. Es buenísimo el sorteo para eso. Encantado. Así que, a no perder el objetivo que persigo con mi sorteo. Ahora vamos a algunos ejemplos de qué podés pedir y cómo podés hacer el sorteo tremendo. Mira. Sí, señor. Comentar con quién compartir. ¿Por qué? Generalmente, en los comentarios buscamos que etiqueten amigos. Claro. O que solamente pongan un emoticón. Y el algoritmo. El número de DNI. Claro, el DNI que queda como un comentario súper duro. Pero quedan ahí los números y la verdad que no queda. No te suman nada. Claro. Queda como todo muy técnico. Como que solamente está la gente participando porque quiere el premio. En cambio, si pedís que comenten con quién compartirías el premio y por qué, una dedicatoria a alguien especial, por ejemplo. El comentario se hace mucho más rico y el algoritmo ve, en primer lugar, una cuestión técnica. Más de cuatro palabras. Cuando un comentario no tiene más de cuatro palabras, el algoritmo no lo toma como buena interacción. Bien. Entonces, comentando con quién compartirías un premio y escribiendo una dedicatoria especial en los comentarios, la gente se va a acopar y te va a dejar textos interesantes. Incluso esta arañita, este algoritmo, va a leer que hay interacción de la buena. Perfecto. Esto está bueno, ¿eh? Subir. Esto lo hicimos en algunos proyectos que es esconder cosas por la ciudad. Este es un poco flasero, pero viene bien. Me gusta hablar. Escondés cosas por la ciudad, por ejemplo, un folleto. Un tesoro escondido. Exacto, lo dejas escondido. El que lo encuentra, se saca una foto, subís una historia y etiquetas a la marca. Está buenísimo. Muy buenísimo. Muy original. Ese genera muchísima interacción y está bueno. Y haces participar a la gente de otra forma. Exacto. Y está atenta en la calle. En vez de estar por ahí con el celular, ahí, que estamos estresados por el trabajo, vas atento a ver si encontrás un folleto de la marca. Sería como un Pokémon Go, Nato. Claro. El Pokémon Go es el mejor ejemplo para eso. Y este también es flasero y es jugado, pero es que las personas hagan algo jugado a cambio de ese super premio que vos sorteás. Ahora voy a mostrar un ejemplo de Domino's Pizza en los Estados Unidos que les decía a sus usuarios, o sea, hacen un tatuaje que tenga que ver con la pizzería y comen gratis para toda la vida. ¡Mira! ¡No! ¿Se harían un tatuaje de una marca? Depende de cuál. Claro, depende de qué marca. Y depende de qué te dan a utilizar. Si es McDonald's, sí. Si es McDonald's, sí. Me hago la M. Sí, o Violeta Cosmético también. También. Imagínate comer en McDonald's un año gratis. Me muero. Estoy pensando, ¿eh? ¿Qué tatuaje? Yo me hago una Big Mac acá. Claro, el lobo de Oscar David. Claro, el lobo de Oscar David. Es verdad, me hago una chuleta de cerdo acá en mi antebrazo de Oscar David. Claro, tenemos pronto mayorista. Es jugado, pero está bueno hacer participar a la gente con cosas concretas. No pidamos solamente etiquetá, seguime, porque no le estamos aportando nada de valor a nuestra audiencia con eso. Entonces, que sea interacción genuina, porque ahí el algoritmo y la propia red social lo va a valorar mucho más. ¿Tenés más ejemplos? A ver. Hacer un comentario con un texto. Ah, este es buenísimo, este vamos a jugar. A ver. ¿Vieron el sugerido de WhatsApp? Sí. Como están comentando. Bueno, mira, vamos a poner siempre es mejor de mañana porque y van a ir seleccionando las palabras que le sale abajo. Yo te lo voy a pasar a vos, Dani, mirá. Pero, ¿cómo es eso el sugerido, Nato? Claro, con la palabra que te sale, generalmente en el teclado te salen palabras por aproximación y vos tocas alguna de esas. En la red, en Instagram. En cualquier red, en el tecladito te salen las sugerencias. O en el WhatsApp también, por ejemplo, mirá. Yo voy a poner siempre es mejor de mañana porque. Siempre es mejor de mañana porque. Y me sale, tengo una reunión con mi mamá. No, nunca. Bueno, si ya pecaría a mí. Siempre es mejor de mañana porque tengo una reunión con mi mamá. Le decía a la gente que vaya seleccionando las palabras que le salen en el sugerido y van a ver comentarios super bizarros y graciosos. En el muro de tu posteo y es mucho mejor que hagan solamente tres números del documento. Y me imagino que influye también las palabras que usas usualmente. Entonces también te muestro un poco cómo hablas o lo que decís. Exacto. Esa frase aleatoria. Conocés a tu audiencia con eso también. Eso está bueno como objetivo. Arped Lob está haciendo el mundial de filtros y tiene muchísimos ejemplos de muy buenos sorteos. Y hace participar a la audiencia poniéndole un filtro a su mascota. Me pareció buenísimo también para mostrarlo como nato tip. Y acá lo tenemos en el programa con Perla, el Arslet Club. Absolutamente. Por eso lo elegí para darlo como ejemplo. Y este me parece genial. Hay que hacer alianzas con otras marcas para hacer sorteos. El mundo va hacia lo colaborativo y hacia lo cooperativo. Tenemos que unirnos con marcas que sintamos amistad, por ejemplo. Que compartamos alguna característica de producto que se parezcan. Por ejemplo, Dani, en los perfumes, ¿con quién nos podríamos aliar? Con una marca de ropa. Exactamente. Una marca de ropa. Y accesorios también, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, una joyería que haga una alianza con unos bombones de chocolate. Entonces compras una pulsera y te viene con unos bombones de chocolate. Entonces haces un sorteo en conjunto. Se potencian dos redes sociales. Claro. Dos comunidades que están separadas y que en realidad tienen características. Y que conocen. Yo lo hice con el perfume con una marca de chocolate muy conocida para el Día de la Madre. Mirá que buena. Buenísimo. Recomiendo apps para hacer los sorteos. Podés salir en vivo. Gracias por esto. Salís en vivo, mostrás la computadora y con Comment Picker, sorteados y apps sorteos están muy buenas para poner a todos los participantes. Elegís la cantidad de ganadores y te lo hace rapidísimo. Son fáciles de usar. ¿Cómo? Son muy fáciles de usar. Súper fáciles. Sorteados es la que más utilizo yo. Estéticamente no es muy bonita, pero la verdad que es súper práctica. Es muy rápida. ¡Epa! Acá estamos. Mirá cómo estamos escuchándote. ¿Qué tal? Muy rápida, sorteados. Me gusta, me gusta. Así que, como... A ver. Les voy a... Nato, te quiero agarrar la cara. Vaya, dale. A ver. Esperá que me ponche. Está llegando, está llegando. ¡Ay, qué bonito que es! Ahí, ahí. Más allá, más allá. Eso, ahí, ahí. ¿Qué pasaste? Eso, un piquito, pará. Esperá, espera, ahí, ahí, ahí. Guarda, Emi. Mirá cómo me quedé. Así que, atención a este Nato Tip, que lo vamos a dejar guardado en YouTube para que lo revisen cuando quieran, pero lo importante es aportarle valor a la audiencia. Totalmente. Generar interacción genuina. No estar pidiendo, síganme, por favor. Claro. Compartime esto. Garroneando seguidores, no, no va más. No va más, no va más. Interacción. Y tampoco hacer sorteos tan seguidos porque pierde credibilidad para los seguidores, pero Nato, este manso sorteo me encantó.